Hola, buenas tardes. Gracias, queridos amigos. Allí en el foro ya estamos viendo a muchas personas que se han incorporado a esta segunda charla de Pastoral de la Salud. María Pilar Molina, que ya sabéis que es nuestra delegada episcopal, presentó en la anterior sesión esta Escuela de Pastoral, en la cual vamos a tener una serie de charlas tan interesantes como esta, Edadismo, Discriminación hacia la Persona Mayor. ¿Quién nos la va a dar? Pues nos la va a dar don Sergio López Castro. Don Sergio López Castro es una persona muy interesante que me acabo de encontrar en el camino y que espero que les guste también a quienes nos escuchan, porque es licenciado en Historia, Filosofía, Teología, tiene diversos másteres y formaciones especializadas en la filosofía práctica, en la programación, en la neurolingüística, en el coaching, pero sobre todo lo que más me gustó es la frase que me dijo, el guiño que realiza a lo creativo y a lo artístico, el guiño hacia la animación comunitaria. Y dos constantes, sobre todo según sus propias palabras, se entretejen como hebras de un fino cordón, ser yo mismo, ser yo mismo y ayudar a otros a serlo, acompañar. Qué palabras más bonitas, desde la honestidad y desde la libertad, qué bonito. Argentina y España, las dos tierras, y lo notarán en su acento melodioso, como todos los argentinos. Y va dando respuestas a la vida, con su capacidad de escucha, con su consejería, como él mismo dice, hacia la proyección del cambio. Cambiamos a las personas, nos cambiamos nosotros mismos, pero desde nosotros mismos. Y las opciones, desde luego, son el don y la tarea de acompañar. ¿Qué opción profesional? La que ha elegido. Pero desde ser el mismo, como él dice, siendo yo mismo, acompañar a otros. Y parafraseando a Germán Gis, de hacer visible y grato el propio universo interior. Con esta presentación, don Sergio nos dice todo de usted, y son sus palabras, no las he puesto yo. Así que, por favor, demuéstrenos qué pasa y cómo tenemos que acompañar para evitar la discriminación en razón a la edad. Tiene la palabra y muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a la Pastoral de la Salud del Arquidiócesis. Gracias a la Ares por la invitación, por la confianza depositada en mí para participar con mis aportaciones en torno a la reflexión, al acompañamiento en esta Escuela de Pastoral de la Salud 2022. Bueno, la presentación de Lita, sin duda, puede generar muchas expectativas. Espero, bueno, poder cumplirlas lo mejor posible. Y, bueno, empezamos. Nos metemos en materia. Edadismo, discriminación hacia las personas mayores. Así, a modo de motivación, me gustaría que la charla y lo que en ella vamos a compartir, como reflexión y como motivación en la línea del acompañamiento a las personas que sufren, podamos vivirla y aprovecharla desde dos actitudes que con frecuencia solemos separar. Me refiero al ver y al mirar. Para ver solo necesitamos, de hecho, que nuestros ojos funcionen. Es algo mecánico, es algo operativo. Para mirar, en cambio, sucede que ver puede ser importante, pero no imprescindible. De hecho, podemos orientarnos en la oscuridad. Vemos con los ojos no físicos del corazón. El zorrito le dice al principito que lo esencial es invisible a los ojos. Y lo mismo que sucede con el ver y el mirar sucede con el oír y el escuchar. Por eso, la propuesta es que nos regalemos este momento para poder mirar y mirarnos, escuchar y escucharnos, pensar y pensarnos. Y dicho esto, bueno, entramos en materia, nos metemos en la harina. Y os diría que vamos a empezar con una propuesta muy concreta. Vamos a mirar el título de nuestra charla. El pretexto con el que o alrededor del cual nos reunimos. Edadismo, discriminación hacia las personas mayores. A simple vista, ¿qué es lo que vemos? A simple vista, vemos un título donde elegantemente, bueno, nos referimos a las personas mayores. Pero sabemos que detrás de esas personas mayores hay procesos a veces dolorosos de envejecimiento, que hay vejez, que hay viejos. Por lo tanto, la invitación, creo que ya adivináis la intención, es que vayamos más allá del ver que miremos que hay por debajo. Y si miramos por debajo, podemos reconocer que quizás no tengamos una relación compleja o negativa necesariamente con la vejez, con el envejecimiento, con los viejos. Pero que sí, quizás tengamos ideas equivocadas o no del todo acertadas respecto a estas personas, a estas situaciones. Un minuto que me dicen que no he compartido. Os decía, miramos el título, vemos que el título elegantemente, políticamente muy correcto, está denotando que detrás de estas personas mayores tenemos la intención de hablar de la vejez, de los procesos de envejecimiento de los viejos. Haciendo un esfuerzo y pasando desde el ver al mirar, podríamos descubrir que, bueno, quizás no tenemos una relación compleja, negativa, con estos procesos, la vejez, el envejecimiento, los viejos, pero quizás tengamos ideas equivocadas o ideas contradictorias. Os cuento una anécdota. Recién llegado a Barcelona a perfeccionar mis estudios en teología, estaba dando una charla a unas religiosas de la ciudad de corte clásico, por no decir conservador, y aludiendo al pontificado de Juan Pablo II, ya estaba transitando sus últimos meses antes de la muerte, dije, desde, digamos, la costumbre argentina, donde tenemos mucha familiaridad, hablar de los viejos, familiaridad, cuidado, no quiere decir adecuación, dije que, bueno, era un viejo expuesto a un cierto espectáculo, expuesto o autoexpuesto. Bueno, imaginaos la que se armó, ¿no? De alguna manera me curé en salud y dije, bueno, aquí no hay que usar viejo, aquí hay que usar otros términos, ¿no? Personas mayores, ancianos. La anécdota, que no tiene más que esto, habla de alguna manera de la connotación que tienen las palabras, el uso que le damos y el impacto que pueden tener según determinadas sensibilidades o códigos con los que nos manejamos. Sin embargo, el título, Discriminación hacia las personas mayores, también habla de otra cosa, ahondando, digamos, pasando del ver al mirar. Ahonda en la construcción, en esos puentes que elaboramos entre las palabras y la realidad. El título dice mayores cuando queremos hablar de viejos, por eso mismo el viernes le decía a Alita, seguramente te acuerdas, vamos a utilizar las palabras que realmente nos interpelan acerca de dónde estamos respecto a la vejez, a los procesos de envejecimiento y a los viejos. Vamos a usar las palabras que de alguna manera nos pueden todavía seguir generando incomodidad, que de alguna manera nos desenmascaran y fundamentalmente que nos dicen, bueno, qué transformaciones podríamos efectuar personal, socialmente, relacionalmente, para que el proceso o los procesos de cuidado, de acompañamiento se acomoden, se amolden mejor a la realidad. Pasamos a la diapositiva siguiente, si es posible, Jesús, y vamos a ver que precisamente respecto de nuestros mayores, en un artículo reciente de febrero del, bueno, de un curso ya, del 2021, Teresa Martínez nos dice que la idea de nuestros mayores, bueno, es absolutamente negativa y hay que descartarla, en el sentido de que, por un lado, uniformiza una realidad que la evidencia científica, sabemos, dice, es bastante, vamos a decir, muchísimo, cambiante, que es muy heterogénea. Por otro lado, esta idea de nuestros mayores no ayuda, no posibilita del todo a tener una relación o una correcta interdependencia entre unos y otros. En el punto 3, Teresa Martínez también subraya que detrás de esta intención un poco malestática, de nuestros mayores, que puede indicar admiración, honra, respeto, según los contextos en los que se da, que generalmente es el de la ayuda a las personas mayores, debate sobre la seguridad social, el sistema de salud, etc. En el fondo, están produciendo que ese nuestros absorba, subsuma a mayores, y de alguna manera encubra un paternalismo, está escondiendo un paternalismo. Y la última de las observaciones que hace Teresa Martínez es la más contundente, y habla precisamente de que tienen que ser los viejos quienes, en primera línea, digan al momento de las acciones políticas e institucionales, qué es lo que ellos quieren. Es decir, ellos son los primeros que tienen que hablar respecto a aquellas situaciones y aquellas políticas tendientes a cambiar situaciones que directamente les atañen. Por lo tanto, lo dicho, pasamos a la diapositiva siguiente. Vejez, envejecimiento y viejo son las palabras más indicadas, en el fondo, para hablar de lo que queremos hablar. Fijaos que todavía no hemos ni siquiera definido lo que sea el eradismo. Vejez, envejecimiento y viejos desenmascaran nuestras discriminaciones. Aquí ya estamos avanzando un poco, anticipando lo que es la definición de eradismo. También hablan de nuestras arbitrariedades respecto a la vejez y los viejos. Fijaos que a la mayoría de las personas viejas, llegada una determinada edad, las terminamos aparcando o muchas veces no sabemos qué hacer con ellas. Pero paradójicamente, en paralelo, en determinadas estructuras, en determinadas funciones, seguimos manteniendo sistemas que se parecen bastante a las viejas gerontocracias. Paradójicamente, fijaos también qué gracioso, ¿no? Sobre determinadas funciones que tocan a personas viejas, hablamos de, bueno, o con un sentido casi ornamental, ¿no? Los dinosaurios que mandamos o enviamos al Senado, o expresidentes que comparamos con jarrones chinos. Más allá de esto, que habla de cómo hemos usado recurrentemente la idea de envejez, envejecimiento viejo, y cómo lo estamos usando, también tenemos que decir que la cuestión del envejecimiento está cambiando a marchas forzadas, está cambiando muchísimo, tanto cuantitativa como cualitativamente. Entramos ya a acercarnos a la palabra edadismo. Edadismo, en nuestro contexto de los cuidados, de los cuidados geriátricos, es una palabra conocida, es una palabra que suena desde hace tiempo, pero no es una palabra que socialmente esté en el debate. Como otras palabras, pone nombre a un conjunto de comportamientos no del todo funcionales, es decir, pone nombre a unos comportamientos disfuncionales de cara a una realidad que ya existe. La viejez existe, los procesos de envejecimiento existen, los viejos existen. La palabra edadismo hace referencia a un conflicto que tenemos con la edad que los viejos tienen, o que las personas que sufren de pronto procesos prematuros de envejecimiento también tienen. Para entender de qué hablamos en el fondo, quizás ejemplos recientes de nuestro tiempo nos pueden ayudar. Vamos a la diapositiva siguiente y vamos a ver que aquí tenemos estos ejemplos a los que me estoy refiriendo. Desde siempre han existido la raza y el sexo, sin embargo, recién cuando a determinados acercamientos a estas cuestiones de la raza y el sexo le pusimos nombre, estoy hablando para el caso de la raza, racismo, y para el caso del sexo, sexismo, logramos como ampliar y concretar el sentido de una realidad fundamental en la vida humana que es el de la dignidad de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la realidad de la dignidad humana se terminó enriqueciendo cuando hemos podido leer esa realidad más allá de cualquier característica biológica o cualquier lectura cultural que hagamos a la piel, la biología reproductora. Hoy lo que vamos a hacer es precisamente ver que hay una serie de características que nosotros creemos que son, habría que ver si son así, respecto a la edad de las personas viejas. En el fondo estamos jugando con, por un lado, la palabra, que sería como una especie de pequeño ladrillo que tenemos en las manos, y los procesos que podemos hacer con la suma de ladrillos, que sería la construcción, supone ya un proceso mental, una selección mental, también actitudinal, axiológica, es decir, valorativa, y entonces tenemos el concepto. La palabra sería el pequeño ladrillo, el concepto sería la suma de distintos ladrillos relacionados que van formando una pared. Fijaos qué interesante, porque el Informe Mundial sobre Edadismo, un informe de la Organización Mundial de la Salud, que también es bastante reciente, es del 2021, nos dice que la edad, la palabra, leo textual, perdón, es una de las primeras cosas que observamos en otras personas. El edadismo, concepto, surge cuando la edad se utiliza para categorizar y dividir a las personas por atributos que ocasionan daño, desventaja o injusticia, y menoscaban la solidaridad intergeneracional. Una aclaración, importa señalar que el informe habla de edadismo en sentido amplio, apunta a la discriminación por edad, y aquí ya tenemos como la gran primera aproximación a lo que es el edadismo, es discriminación por cuestiones de edad, pero el informe lo hace tanto hacia personas jóvenes como hacia personas viejas. Nosotros a lo largo de la charla, la reflexión, vamos a inclinar el concepto hacia el lado de las personas viejas, pero algunos niños a cómo nos relacionamos con las personas jóvenes también vamos a hacer. Para ir terminando con esta introducción, el ejemplo del sexo y la raza, del sexismo y el racismo, de alguna manera, es importante, es elocuente, respecto a dónde estamos con el tema de la edad y el edadismo. Estamos ante lo que seguramente muchas veces escuchamos en relación a otras palabras y a otros conceptos, es decir, en cuanto a otras problemáticas, frente a lo que es un cambio de paradigma. Es decir, estamos ante la eventualidad, ante la realidad de que necesitamos cambiar la manera de pensar y de pensarnos respecto de determinadas cosas, en este caso, respecto de la edad. Por otro lado, los ejemplos de raza y sexo, o mejor dicho, de racismo y sexismo, tienen su valor. ¿Por qué? Porque el psiquiatra y geriatra Robert Butler, que es el que acuñó por primera vez la palabra edadismo, la circunscribió, la pensó fundamentalmente en relación a la discriminación hacia las personas mayores. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva y ya con esto podemos decir que damos por finalizada la pequeña introducción y entonces ya nos metemos en, bueno, lo que sea el edadismo. Os sugiero que demos una serie de pasos. El primero lo planteamos con, y algunos otros también, los vamos a plantear en forma de preguntas. Una de, bueno, de mis profesiones o de mis formaciones es la filosofía. Ya sabéis que tenemos un vicio, el de andar preguntando siempre. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de edadismo? ¿De qué hablamos? Está formulado como un interrogante primero. Es decir, vamos a ir progresivamente acercándonos a la cuestión. La aproximación que vamos a hacer ahora es como externa. Es como si de pronto no nos metemos a la escena. Vemos desde afuera, vemos disociadamente como a través de una pantalla. Nos puede impactar lo que vemos, pero todavía no sacamos del todo las consecuencias de qué está en juego, de cómo eso que nos afecta, que nos impacta, nos interpela en lo profundo. Todavía no estamos en ese nivel. Entonces, en esta aproximación externa, decimos puntualmente, lo podéis leer tranquilamente en la diapositiva, que en este juicio o en estos juicios cerrados o limitantes se produce una tipificación falsa acerca de las personas y desde allí se produce el trato que aísla y separa, es decir, el hecho de la discriminación. El término edadismo en otros ambientes, a Latinoamérica, por ejemplo, no se utiliza, se utiliza viejismo, edadismo, se le quita una D, también se habla de ancianismo, de gerontofobia. Estrictamente, lo que ya habíamos anticipado, no hace referencia solamente a los viejos, sino a jóvenes y viejos, pero el que acuña la expresión lo refiere fundamentalmente a personas viejas y es la línea preponderante que nosotros vamos a seguir en nuestra reflexión. Importantes las dos últimas cosas, las dos últimas observaciones que aparecen en la diapositiva. La estigmatización y la discriminación la sufre un grupo supuestamente compacto u homogéneo, pero resulta que también el grupo hacia adentro se autoestigmatiza y a veces también se discrimina. Por último, que este edadismo, esta conducta enjuiciadora, estigmatizante, discriminadora, puede ser pasiva y encubierta, es decir, es más elusiva, se va como colando culturalmente en aquellos productos con los que somos bombardeados, aquellos productos con los que somos inducidos y aquellos productos con los que también nosotros cómplicemente a veces convivimos. Por ejemplo, el culto a la juventud, la salud, el culto a un consumo ilimitado de lo que sea, el culto a tener un millón de amigos, especialmente, por ejemplo, en determinadas franjas de edad, respecto del uso de las redes. Estoy hablando del me gusta algorítmico. En el fondo, todas situaciones que, si las ponemos en relación a las personas viejas, vemos que son profundamente discriminatorias. ¿Por qué? Porque son unas dinámicas que dejan fuera de juego, por una serie de circunstancias que para todos no son obvias, a las personas viejas. Pasamos Jesús, por favor, a la siguiente diapositiva. Y fijaos, esto que ha salido ayer o antes de ayer en el confidencial, nos viene de perlas para ver precisamente que el edadismo como discriminación por edad, aunque nosotros lo vamos a vincular, insisto, a las personas mayores, también puede ser vinculado a las personas jóvenes, tal como lo trabaja el Informe Mundial sobre el Edadismo. Fijaos, por ser jóvenes, porque no tienen experiencia acerca de la muerte, no han sufrido frustraciones en el amor, el sexo o la amistad, los jóvenes en el debate actual que tenemos en el Estado español sobre filosofía arriba, filosofía baja, la enseñanza secundaria, no tendrían que recibir la enseñanza de la filosofía porque esta disciplina es tan, el superlativo que queráis poner, que no están en condiciones, porque no han tenido esta experiencia vital, de captar de lo que va. Da para discutir, da para discutir y yo, bueno, me planto en el sentido de aquí hay evidentemente un prejuicio absolutamente infundado y tomo postura. ¿Por qué? Porque aunque no se tengan determinadas experiencias, la capacidad de preguntarse precisamente por todo lo que significa la preadolescencia y la adolescencia está a punto, voy a ser muy coloquial, a punto de caramelo en esta realidad vital que tienen los preadolescentes, los adolescentes. Por lo tanto, hay unas posibilidades para lo filosófico, para la filosofía de maravilla. Pero bueno, dicho esto, pasamos ya a la diapositiva, simplemente era como un ejemplo servido por la situación. Y entonces vamos a la segunda pregunta, vamos a dar un paso más. ¿De qué nos habla el edadismo a nosotros? Nos habla, habíamos dicho, de una conducta disfuncional. Nos habla de una conducta compuesta por sensaciones, pensamientos y acciones, es decir, compuesta por los ingredientes de toda conducta, de todo comportamiento humano. Pero un pasito para atrás. Cuando decimos de qué nos habla, a diferencia de la pregunta que hacíamos antes, que era una aproximación externa, esta pregunta ya supone que nos metemos en escena, nos metemos en escena, nos dejamos afectar y empezamos a abrirnos, a poner entre paréntesis muchas de las cosas que nosotros pensamos, muchas cosas de las que nosotros sentimos y muchas cosas de las que, porque pensamos y sentimos o viceversa, terminamos realizando como conductas. Y que tienen que ver con que nosotros también podemos ser víctimas o victimarios respecto del edadismo. Fijaos lo que dice el informe acerca de que está presente en numerosísimas instituciones, en amplios sectores de la sociedad, en nuestros ambientes laborales, en los ambientes que se dedican al cuidado también, que es una realidad que vivimos a nivel intrapersonal, es decir, nosotros con nosotros, interpersonalmente y también institucionalmente. Leo textual, el racionamiento de la atención de salud en función de la edad está muy extendido y las personas mayores tienden a quedar excluidas de las actividades de investigación y recopilación de datos. Es una puntualización del informe mundial sobre el edadismo respecto a una segregación, una discriminación puntual, testeada científicamente. Sigo, los adultos mayores y los más jóvenes a menudo se encuentran en desventaja en el lugar de trabajo. Apuntando ahora a los jóvenes, los delitos cometidos por delincuentes jóvenes suelen suscitar más indignación que los cometidos por delincuentes mayores y se consideran infracciones más graves. Esto seguramente nos pilla más de uno. El edadismo también determina la forma en que se recopilan las estadísticas y los datos en que se basan las políticas. Es como si de pronto para determinadas cuestiones importa la opinión de los viejos y no de los jóvenes y viceversa. Interesante lo último del informe, o lo último que aparece en la diapositiva, mejor dicho. A nivel mundial, una de cada dos personas son edadistas contra las personas mayores. En Europa, que es la única región de la que se dispone de datos, una persona de cada tres afirma haber sido objeto de edadismo. Y volviendo a los jóvenes, estos afirman haber percibido más discriminación por edad que otros grupos de edad. Bien, un paso más. ¿Qué es lo que pasa? Si vamos a la otra diapositiva, Jesús. ¿Qué es lo que pasa detrás de este enjuiciamiento, esta tipificación, esta discriminación? Primero, hay tres elementos humanos que son transversales al edadismo, sea que lo refiramos a los jóvenes o a los viejos. Esos elementos son absolutamente humanos, son inevitables de la vida humana. Me gustaría que no fuese así, pero es así. Esos inevitables que de una u otra manera aparecen en la vida humana, en sus distintas etapas, son los miedos, la soledad y la muerte. Por eso estas frases. La segunda es bastante conocida, deberíamos tener más miedo a una vida mala que a la muerte. Es una traducción, en otros textos o en otras versiones aparece como no le temas tanto a la muerte, sino más bien a una vida inadecuada. Es como dice la diapositiva de Walter Brecht. Aparece en esa pequeña obra de teatro que escribió en el 30, La Madre, y la anterior no la conocéis porque es de mi autoría. Pero en el fondo, una y otra frase de lo que hablan es precisamente de cómo se entrecruzan estos elementos transversales de la vida humana. Y cómo, bueno, fijaos, frente a la soledad que tradicionalmente, especialmente en determinados contextos como el nuestro, por ejemplo, humanista, cristiano, siempre ha tenido una valoración en positivo, pero de pronto ahora, frente a la soledad no deseada, ¿cómo hacemos? ¿Qué diálogo tenemos que crear? ¿Qué soledad sí? ¿Qué soledad aceptar? ¿Y cómo frenar la soledad no deseada que evidentemente no es aceptable? Y en la segunda, en la de Brecht, evidentemente, bueno, es mejor entender la vida asumiendo la muerte que estar constantemente soslayando esta realidad. En el fondo lo que queremos decir es que miedo, soledad y muerte son situaciones radicalmente humanas, están en la raíz de lo humano, son inevitables. Y queremos decir también que con los años, el límite, los deseos, la muerte, el más allá, se van a imponer como las preguntas que lo van a acoger todo, es como que son las preguntas que lo van a inundar todo, van a reemplazar, van a desplazar cualquier otra pregunta. Para cuando esos años lleguen, evidentemente los años de la vejez, hay un texto de Montaigne que me parece maravilloso. Dice así, deberíamos habernos reservado, para cuando llegue ese momento, una pequeña trastienda del todo nuestro, del todo libre, donde fijar nuestra verdadera libertad y nuestro principal retiro y soledad. En ella debemos mantener nuestra habitual conversación con nosotros mismos. Si ahora se cortase la luz o se cayese el sistema, de alguna manera, haber dicho esto es dar en el meollo de la cuestión. Porque en el fondo, el edadismo es una puntualización negativa, una señalización negativa, por exceso y por defecto, hacia dos franjas de edad opuestas. Pero que en el fondo tienen que ver con un miedo compartido, los miedos a la soledad y la muerte. Es decir, en el edadismo, sea para un lado o para el otro, se juegan las dudas que tenemos y los miedos que tenemos frente a estas cuestiones. Y es aquí donde, de alguna manera, tenemos que hacernos cargo de qué es lo que nos pasa personalmente, relacionalmente, socialmente, si queremos de alguna manera desactivar la pequeña o la gran bomba que sea el edadismo. Este es el punto a donde tenemos que ser capaces de ir. Si no nos quedaremos en la superficie, haremos cosas en relación a la discriminación por edad, pero no terminaremos de ir al fondo. Y sobre esto de ir al fondo es una dificultad que tenemos o hemos tenido y seguramente seguiremos teniendo a lo largo de la humanidad. Es decir, todas las generaciones, todas las culturas han tenido dificultades con estas cuestiones de los miedos, la soledad y la muerte. Ergo, han tenido problemas con la vejez y con los jóvenes. Bien, pasamos a la diapositiva siguiente. Bien, y ahora sí damos el tercer paso. ¿Cómo ha llegado el edadismo a nosotros y cuáles son sus efectos? Podríamos decir que desde que somos pequeños somos inducidos, recibimos indicaciones acerca de qué hacer, qué no hacer. El informe sobre el edadismo nos decía que una de las primeras cosas que recepcionamos es el de registrar a las personas según la edad. Y fijaos, ya ahí empiezan a aparecer consignas como las personas de tal edad son así o asado. Con personas que no son de tu edad, bueno, habría que ver si te tienes que juntar. Y lo digo elegantemente porque la prohibición a veces es contundente. No te juntes con tal o con cual. ¿Qué quiero decir con esto? Que recibimos indicaciones desde pequeños, las vamos a introyectando, las interiorizamos rápidamente. Cuando somos pequeños funcionamos como esponjas, lo observemos todo. No reflexionamos sobre lo verdadero o no verdadero de eso que se nos dice. No calibramos y terminamos cayendo en determinados estereotipos de los cuales extraemos una serie de conclusiones que van a determinar una serie de sentimientos y por lo tanto también una serie de consecuencias conductuales. Y ahí entonces tenemos precisamente el nudo, el dinamismo, el funcionamiento de cómo llegan a nosotros, cómo se instalan a nosotros estos estereotipos, estos prejuicios que después nos llevan a actuar discriminatoriamente. Es importante ver cómo, en la medida que nos hacemos viejos, nosotros autoinfligiéndonos estos prejuicios, estos estereotipos, somos los primeros que nos discriminamos. Y esto tiene unos efectos absolutamente negativos sobre nuestra salud y sobre nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque el edadismo llama de alguna manera, cuando somos viejos, casi como prematuramente a la muerte. Es como que nos condiciona para la muerte. Está relacionado, como dice la diapositiva, con una peor salud física y mental en el sentido de, que muchas veces, por situaciones muy concretas que se dan en la vejez, son la antesala y la sala también de la depresión. El edadismo, en la medida que nos lo autoinfligimos cuando nos hacemos viejos, entraña comportamientos riesgosos para la salud. Seguramente todos hemos escuchado, bueno, ¿qué más da? Ya no me queda nada por hacer, no me queda vida por vivir, malcomo, vicios, etcétera, etcétera. Bueno, vemos de alguna manera, no es necesario que vayamos uno por uno de los elementos que aparecen en la diapositiva, viendo los efectos negativos en nuestra salud y en nuestro bienestar cuando somos viejos y nosotros mismos hemos caído en la trampa del edadismo. Vamos a un cuarto paso, la siguiente diapositiva. Yo creo que queda suficientemente claro desde donde venimos trabajando, reflexionando, que nuestro estilo de vida tiene no toda la culpa, pero gran parte de la responsabilidad acerca de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros sentimos y de lo que nosotros hacemos respecto de las personas viejas. Ahora sí circunscribimos el edadismo a discriminación hacia las personas viejas. Fijaos, tenemos que reconocer que nuestro propio progreso en la medicina, en los cuidados, ha hecho posible que la vejez sea más dilatada en el tiempo, pero eso hace que la persona vieja quede a merced igualmente de males que la medicina aún no sabe todavía cómo diagnosticar a veces y a veces evidentemente tampoco remediar. Es decir, podríamos decir que sabemos más cómo continuar vivos que cómo vivir mejor. Creo que es bastante contundente la última oración del primer punto. Hay mayor esperanza de vida, pero no una vida más esperanzada. Por otro lado, intentar explicar el segundo punto de la diapositiva. Ha surgido una especie de producción social de la vejez. Aquí aludimos con esto, a lo siguiente, en las sociedades antiguas, en las sociedades tradicionales, el viejo, todos lo sabemos, encerraba en sí mismo el patrimonio cultural de la comunidad, respecto a los demás miembros, a las demás generaciones. Hoy no es así. En las sociedades como la nuestra, donde todo cambia rápidamente, donde todo se ha hecho tecnológico, y lo tecnológico también cambia, costumbres que considerábamos ancestrales, claro, esto ha trastocado la relación. Y el viejo no sabe dónde posicionarse. Queda fuera de juego. Se convierten en los que, a diferencia de las sociedades tradicionales, son los que no saben. Y entonces comienza a darse eso que ya Nahar, a mediados del siglo pasado, decía, esa sensación de ser superfluos. Yo aquí no pinto nada. Es muy claro también, ya pasamos al tercer punto, que en un sistema dominado por lo mercantil, por la producción, cuando esa capacidad de producir baja, o creemos que baja, el viejo es un ser improductivo. Queda fuera del mercado. Evidentemente, esto alude a las sensaciones y a la realidad que viene aparejada con la jubilación. La jubilación pasa a ser vivida como la expulsión del mundo laboral y con eso la sentencia de inutilidad. De alguna manera, anticipo, ¿no? De eso que decía Nahar en la filósofa, de superfluidad para la vida. La pregunta que tenemos que hacernos es si, bueno, no hay algo más allá de la productividad. Y esto me lleva a pensar también, después vamos a volver sobre este punto, en que con el alargamiento de la vida, es decir, la longevidad se extiende, somos más longevos, entramos más tarde en la vejez, con la jubilación muchas veces se suele dar una especie como de dinamismo de productividad en otra línea. Es decir, y seguramente lo hemos escuchado, o hemos caído en esa postura, ahora que me jubilo, voy a hacer todo, 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 y lleno la agenda de una manera bestial, porque antes no lo podía hacer. Si de alguna manera ahí no hemos caído en la trampa de recrear un sistema de productividad. Es una pregunta que os dejo para la reflexión personal. Cuarta cuestión, la alusión al modo de vida urbano, como favorecedor de esta sensación de extrañeza, yo no pinto nada, de superfluidad, y también de soledad, se refiere a que la vida urbana, sea que la vivamos en las grandes uves, o ya la vivamos en los poblados más rurales, donde copiamos los modelos urbanos de vida, están absolutamente temidas de individualismo. Por lo tanto, bueno, de lo que es, lo que es, digamos, más favorecedor del aislamiento. Por último, esto ya no merece que nos detengamos más, ya lo hemos mencionado también, el fenómeno, el culto a la eterna juventud. Vamos a un quinto paso, avanzamos con una diapositiva más. Y aquí, fijaos, simplemente he recogido en la línea de cómo nuestro estilo de vida influye en el edadismo, en la discriminación por edad, he recogido dos infografías donde, bueno, desde el mundo de la empresa, se corresponden con una empresa de seguros, he sacado para evitar conflictos el nombre de la misma, con esta propaganda, de alguna manera, ah, bueno, vamos a vivir más, vamos a desterrar de alguna manera la vejez, la vejez se va a terminar. No estoy diciendo que diga exactamente eso, pero está implícito. Y por lo tanto, hay unos input, unos deseos, unas expresiones en torno a los dinamismos socioeconómicos, pero también hacia los dinamismos que hacen a la gobernanza, que hacen a lo cultural, tendientes a, bueno, vamos a poder cambiar más rápido de vida, vamos a poder tener como distintas identidades, es decir, vamos a poder entrar en una dinámica de jóvenes, en esa especie como de chance, dirían los franceses, de nueva oportunidad que tenemos cuando nos jubilamos y físicamente todavía estamos muy bien y psicológicamente todavía estamos muy bien. Simplemente era como para ilustrar. Pasamos a la diapositiva siguiente, que nos quiere ayudar a ver cómo vemos respecto de cuando nosotros podemos ser los causantes de edadismo y cómo nos vemos cuando nosotros vamos a ser víctimas de edadismo. Hay elementos, hay factores, son los que señala puntualmente el informe sobre edadismo de la Organización Mundial de la Salud, como que, bueno, aumenta el riesgo de incurrir en edadismo si soy demasiado joven, si tengo miedo a la muerte, cosas que ya hemos enunciado, o tengo una educación deficitaria. Y en la medida que me acerque a la vejez, que tenga más edad, que empiece a sospechar o que ya necesite del cuidado de otros, es decir, que ya sea dependiente, evidentemente tengo más posibilidades de auto-infundirme edadismo. Hay una serie de creencias que son muy elocuentes, son como parte de nuestro refranero popular. No sé si se ve bien en la diapositiva, creo que quedan cortadas algunas, pero son expresiones muy coloquiales respecto de estos modos que tenemos de hablar sobre los viejos y los jóvenes. Fijaos que vuelve a aparecer la tensión, por exceso y por defecto, la referencia, esa especie como de yo te lanzo el prejuicio, te señalo, te discrimino, si eres joven porque yo soy viejo, o si eres viejo porque yo soy joven. Los viejos son niños que saben que se mueren, la vejez devora tu juventud, la vejez, tengo otra yo por aquí, es una enfermedad de la que se muere, uno que fijaos, está entrecruzado con otras variables discriminatorias como el sexo, esto va a sonar terriblemente a machismo, la mujer que dice su edad o es demasiado joven para tener algo que perder o demasiado vieja para tener algo que ganar. ¿Cómo te quedas? La edad es una compañera de viaje penosa, la vejez nos cura de nuestra juventud. Expresiones coloquiales que hablan precisamente de esto que ya hemos venido diciendo, que hemos venido señalando de desajuste, de desacomodación entre las preguntas y las respuestas, es decir, entre lo que nosotros decimos ante determinadas situaciones. Sexto y último paso de esta parte central podríamos decir de nuestra reflexión, claves para salir del edadismo. El informe y toda documentación y todo estudio y toda lectura que hagamos apuntan a dos líneas. Es necesario que en el plano de lo institucional los organismos que sean desde los más locales hasta los más internacionales se expresen acerca de la protección de los derechos humanos y por lo tanto como parte de la protección de los derechos humanos como la puesta en el centro de la dignidad humana el respeto a todos los seres humanos. Es decir, no hay ninguna situación, no hay ninguna realidad que nos afecte o que nosotros podamos desarrollar que menoscabe ese valor intrínseco que tenemos como personas, ese valor intrínseco que tiene toda y cada una dignidad humana. Y la segunda línea de acción, la más importante y la que de alguna manera tiene que ser nuestra apuesta al momento de el cuidado en clave de acompañamiento, es la del diálogo, un diálogo permanente y abierto a todos los niveles en las actividades educativas, en el plano intergeneracional, haciendo que se encuentren estos especialmente dos extremos que se oponen y que en el fondo son víctimas del mismo perjuicio, prejuicio y discriminación y este elemento el último de la diapositiva sí que no aparece tan valorado en el informe sobre el adismo, pero nosotros sí lo queremos poner en valor, es la reflexión constante que tenemos que hacer sobre nosotros mismos. Es decir, si somos capaces de poner como entre paréntesis aquello que pensamos, es decir, si somos capaces de poner en duda nuestras certezas absolutas acerca de muchas cosas, también de nuestros sentimientos, esto va a producir cambios en nuestras acciones y haciendo esta revisión honesta sobre nosotros mismos tendremos que reconocer que en muchos aspectos podemos ser edadistas, es decir, podemos discriminar por edad, como en muchas otras cosas tenemos que reconocer que somos machistas o que en algunos puntos todavía tenemos ciertos sesgos racistas. Esta imposibilidad de sacudirnos de los prejuicios acerca de las cosas y las personas es un imposible, a ver, es un imposible en el sentido de que siempre hay prejuicios pero que sea una realidad no significa que nos tengamos que aceptar y asumir como una loza sepulcral de la cual no podemos salir. Los prejuicios en el fondo tienen un sentido, lo cual no los justifica, pero el sentido es que creamos nuestra identidad en la relación de oposición con el otro. El punto es que esa diferencia, esa diversidad que encontramos con el otro no la tenemos que ver como una imposibilidad para el encuentro o por una relación armónica. es el punto donde tenemos que desactivar la bomba, pero evidentemente que hay diferencias y que hay diversidad, pero esas diversidades y esas diferencias que en parte nos ayudan a crear nuestros propios procesos de identidad, la construcción de nosotros mismos por oposición al otro que no es como yo, no tiene que ser una cláusula que me dé derecho a ese que no es como yo separarlo. Bien. Pasamos ya a la siguiente diapositiva y entonces nos encontramos con el último bloque de lo que quiere ser nuestra reflexión de hoy. Edades de la vida, crisis y envejecimiento. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a las edades de la vida y fundamentalmente o más importante porque queremos hablar en estos últimos minutos de esto? Hablamos fundamentalmente de cómo nos hacemos individuos, de cómo nos hacemos individuos socialmente en relación. Yo no me hago individuo encerrándome en una habitación en mi casa y después de un proceso X salgo ya construido. Me hago individuo, me hago persona en la medida que me construyo en relación con otros socialmente. Pero también hablamos cuando hablamos de edades de la vida de esta construcción individual en tensión con lo social en tensión con lo relacional también hablamos de cómo vivimos dicho proceso, es decir, de qué efecto somos capaces de discernir que ese proceso está produciendo en nosotros. Por eso con las edades de la vida asociamos una serie de circunstancias que son las crisis donde precisamente es como que eso que somos, eso que estamos viviendo, eso que está desarrollándose en nosotros entra en cuestionamiento y tenemos que hacer algo frente a ese cuestionamiento, es decir, como que tenemos que repactar nuestra situación, nuestra realidad frente a lo que la realidad nos está exigiendo o frente a aquello a lo que la realidad nos está sometiendo de alguna manera. Pasamos a la diapositiva siguiente donde precisamente vamos a entender un poquito mejor de qué hablamos cuando hablamos de estas crisis vitales, hablamos precisamente de esos cortes profundos que entre las distintas edades se dan y que como decía recién son las señales que la realidad nos va enviando como para hacer un nuevo pacto, para trazar un nuevo pacto con ellas, con ellas, perdón. Esos cortes se presentan a veces serenamente, a veces no, a través de experiencias muy concretas, muy cotidianas, técnicamente algunos se llaman experiencias configuradoras, pero son experiencias que socavan nuestros cimientos y de alguna manera nos obligan a revisarnos en profundidad y negociar con lo que la realidad nos presenta. En relación a edadismo, en relación a la discriminación que el edadismo es con las personas mayores, nos interesa la última crisis que va a aparecer en nuestra vida y que técnicamente se llama crisis de reducción. Pasamos a la siguiente diapositiva y aquí la tenemos, podemos detenernos un segundo en la viñeta de Quino donde, bueno, no sabemos qué éramos respecto de la otra que tenemos enfrente, pero en el fondo de lo que queremos hablar cuando hablamos de esta crisis de reducción es precisamente de eso que nos sucede en nuestro caso podríamos decir entre los 75 y los 84 hace 50 años atrás 100 años atrás este proceso se veía antes pero con el alargamiento de la vida es decir nos hacemos viejos más tarde evidentemente se desplaza esto que estoy diciendo no es ninguna novedad habitualmente o estamos muy habituados a escuchar la adolescencia se retrasa claro también se retrasa la crisis de autoimagen aquella que antes teníamos a los 20 25 cuando salíamos a la vida y nos encontrábamos que los ideales estaban un poco truncados desde el vamos o la famosa crisis de los 40 ya quizás ahora no se viva los 40 se viva los 50 bueno en este retraso en esta como postergación en esta como oportunidad de vivir a los 60 decíamos a los 65 con la jubilación un nuevo verano un nuevo veranillo bueno la crisis de reducción se puede retrasar sin ningún problema la crisis de reducción está vinculada al envejecimiento al descenso del arco vital y a la conciencia del final es decir aparece un hecho ineludible que siempre ha estado ahí pero que no queríamos ver o que veíamos de esos labios que es el fin se acerca el último o se acercan los últimos telediarios de nuestra vida entonces es cierto que con ese veranillo entre los 65 los 74 podemos creer que todavía somos jóvenes y que está lejos ese último telediario pero indefectiblemente la vejez llegará y el fin llegará por lo tanto el mensaje es bueno preparémonos antes de que sea bueno no sé si demasiado tarde porque suena demasiado catastrofista pero bueno de que hayamos perdido un poco la oportunidad que no hayamos creado remanente bien psicológicamente que es lo que sucede con esta crisis bueno nuestras capacidades menguas lo que no significa que no tengamos ninguna capacidad tenemos capacidades existenciales tenemos capacidades espirituales pero claro al menguar las capacidades las capacidades psicológicas también menguan las expectativas cuando decimos que existencialmente nos percibimos como bueno que todo es demasiado pasajero esto tiene que ver con la experiencia de que la vida queda detrás de nosotros lo que ya ha pasado y por delante ya no queda demasiado y una cuestión importante especialmente en los ambientes en los que nosotros nos movemos es la cuestión espiritual espiritual no en sentido religioso espiritual en el sentido de trascendencia y que tiene que ver con la aceptación pacífica de esto que me está sucediendo o la desesperación rabiosa el tema sería cómo vive la persona su edad en paz decimos o en desesperación la tentación en estos tiempos es luchar contra lo que está sucediendo por lo tanto ahí nos vamos a desesperar porque bueno las posibilidades son las que son pero una parte puede suceder que nos asalte la conciencia del tiempo pasado del tiempo pasado como un tiempo absolutamente perdido temiendo a la totalidad nada en mi vida ha sido buena nada ha sido bueno todo ha sido un desastre o o desde ahí mejor dicho pasamos a la nulidad presente y entonces claro evidentemente cuando la muerte golpee ya nos habrá encontrado muertos porque nos hemos como autodecretado lo decíamos antes nuestra propia muerte la crisis de reducción no tiene por qué ser una desesperación nacida del miedo hay otras formas de envejecimiento hay otras formas de aceptar que el fin se acerca estas formas se se nutren se alimentan de un ejercicio más más reflexivo sobre lo que nos está sucediendo y desde la capacidad de aceptar aceptar no tiene nada que ver con aquella resignación de nuestras abuelas nuestras madres de que bueno trago todo lo que sea y aguanto todo lo que me den tampoco el extremo de un optimismo happy temerario la aceptación es un esfuerzo entre comillas lo de esfuerzo es un ejercicio racional donde veo que puedo y que no puedo y a partir de lo que puedo y no puedo veo objetivamente o intento al menos ver cuáles son los recursos para ponerme en acción por lo tanto la aceptación está asociada siempre con la acción la aceptación no es inacción no es pasividad fijaos hay como un pequeño protocolo que nos puede servir para ver que hay maneras de envejecer que son preciosas que son perfectamente lúcidas que son perfectamente cordiales que apuntan a una existencia y a una espiritualidad decalado sustancial síntomas de que la crisis de reducción la resolvemos positivamente es decir que nos disponemos para el final de una manera positiva es captar el sentido de las cosas no nos perdemos en pequeñeces aprendemos como a soltar nos quedamos con lo fundamental por eso la crisis es de reducción no nos quedamos en lo superfluo tenemos buen ánimo tiramos de optimismo tiramos de humor pero no el optimismo que el máscara cínicamente lo negativo estamos serenos en calma frente a lo que acontece especialmente frente a lo que no controlamos afirmamos lo vivido tenemos como la sensación de que no le debemos nada a nadie que tenemos la vida las cuentas de la vida en paz no hay factura sin paga en la mesilla de noche en definitiva es como que la vida termina de soldar entonces nos disponemos a esta aceptación pacífica y frente a lo que sabemos que va a acontecer inevitablemente no nos desesperamos no nos aferramos rabiosamente oscamente mezquinamente a la silla en la que estamos sentados dejamos ya atrás pasamos a otra diapositiva dejamos atrás nuestra crisis de reducción y simplemente con las últimas diapositivas porque yo creo que estamos cercanos al tiempo si ya no nos hemos pasado cuestiones para repensar perdón vamos bien tranquilo vamos bien todavía vamos bien cuando hablamos de esto de una filosofía de la longevidad en el fondo lo que queremos es bueno precisamente repensarnos y repensar juntos aunque pensemos distinto y actuemos distinto de cómo vivir esta realidad por un lado dicen los estudiosos que el desglose que teníamos antes respecto a la vejez ya no nos sirve porque hay muchos tipos de vejez porque la longevidad es un hecho porque dentro de nada vamos a vivir mucho más tiempo del que ya estamos viviendo y que es mucho respecto a las generaciones que nos han precedido entonces fijaos en el centro de la diapositiva ese desglose hoy podríamos hablar tranquilamente de viejos jóvenes esos que de alguna manera ya hemos hecho aparecer en nuestra exposición los que están recientemente jubilados que todavía se ven con mucha fuerza y posibilidades psíquicas que entran a veces en la trampa de un sistema productivo vamos a hacer cosas voy a hacer cosas alternativo lo cual no está mal lo cual no está mal está muy bien la cuestión sería si eso solamente nos entretiene o nos entretiene y nos nutre o nos nutre más que nos entretiene parece un juego de palabras pero la clave está precisamente en el poder diferenciar no es lo mismo entretenernos que nutrirnos si en este caso cuando todavía tenemos esta posibilidad de nutrirnos no solamente de entretenernos creásemos remanente para cuando pasemos a los 75 a ser viejos viejos probablemente estaremos en mejores condiciones para resolver la crisis de reducción y cuando ya quizás seamos dependientes o quizás ya nuestra capacidad psíquica esté próxima a la senectud ya cuando seamos viejos viejísimos bueno ya hayamos hecho el proceso y tengamos una comprensión aunque no a nivel psicológico pero sí a nivel espiritual porque aunque nuestro cerebro se achique por decirlo vulgarmente se achica físicamente nuestro espíritu no necesariamente se tiene que achicar entonces si ese trabajo previo está hecho habremos creado ese remanente que decíamos para poder vivir precisamente el último episodio de nuestra vejez de otra mamita y aquí algunos avisos a navegantes y también me los digo en primer lugar a mí mismo frente a una gerontología que sabe mucho de las condiciones físicas y psíquicas de los viejos quizás tengamos que desde los ambientes en los que nosotros nos movemos especialmente incidir en estos otros aspectos los aspectos existenciales es decir qué sentido le quiero dar yo a mi vida por lo tanto si empiezo a vivir una vida con sentido cuando soy una persona de 50 60 años bueno habré también creado remanentes habré creado capital para tener una vida con sentido a los 65 a los 75 a los 85 y también la cuestión de sobre qué fundamento mi propia vida la fundamento sobre solamente mis posibilidades si la fundamento sobre mis posibilidades en un momento no voy a tener muchas chances no voy a tener muchas capacidades para seguir haciendo de alguna manera la pregunta por el fundamento habla sobre frente a mis límites si la referencia es hacia adentro o la referencia es hacia afuera es decir ¿en qué me fundamento? me fundamento en las relaciones en los valores y aquí entra el tema del gran fundamento en nuestra tradición cultural de Dios bien ¿qué diría yo aquí como último aviso a navegantes? desde una gerontología pública o privada confesional o confesional necesitamos leer la vejez no sólo como una realidad social sino también existencial y espiritual porque conforme decrece la dimensión física y psíquica de la vida la dimensión existencial y espiritual crece en la etapa final de la vida estas dimensiones no se dan correlativamente ahora es cuando la cuestión del sentido como decíamos y la cuestión del fundamento necesitan más que nunca tener una respuesta y terminan de fraguar vamos ya hacia las últimas diapositivas en relación a lo que vosotros mismos leéis diría es necesario que superemos nuestros prejuicios para mirar la vejez de otra manera pero también para prepararnos para cuando ella toque a nuestra puerta de alguna manera tenemos que descubrir que no es malo ser viejos cuando todavía no somos viejos que quiero decir con esto que quizás cuando ya somos viejos tenemos que aprender a contagiar a ofrecer el sentido el fundamento que hemos encontrado en nuestra propia vejez a los más jóvenes de alguna manera se trata como de aprender a tener un espíritu no viejo pero sí sensible empático con la vejez cuando todavía no lo soy para entendernos puedo ser feminista no siendo mujer puedo ser espiritual no siendo religioso creo que con estas dos con estos dos ejemplos con estas dos menciones últimas se entiende mejor de que estamos hablando cuando decimos tenemos que contagiar tenemos que empoderar la vejez y tenemos que contagiar ese empoderamiento a los que todavía no son jóvenes pasamos ya a las diapositivas finales saltémonos esta también y vamos ya a la que son nuestras conclusiones tendríamos que ser capaces de situar la vejez y el envejecimiento a los viejos en el marco de la dignidad humana estamos volviendo sobre lo que decíamos al principio rescatar a la persona y ponerla en el centro más allá de lo que realice y más allá de lo que acontezca sacarnos de la cabeza si todavía lo tenemos la idea de que ya cuando somos viejos no podemos nada que todo lo tenemos que recibir pasivamente esto de alguna manera menoscaba lo que es la persona por otro lado es importante por cómo está cambiando el tema de la vejez o especialmente los procesos de envejecimiento situar la vejez en el contexto social de hoy y finalmente hacernos estas preguntas que aparecen aquí cómo miro la edad la propia y la de los otros la que tuve y la que tendré cómo ser yo mismo frente a las tiranías impuestas y autoimpuestas en torno a la edad pasamos a la siguiente por favor Jesús simplemente para marcar ya lo que es el final de nuestra reflexión de lo que hemos querido compartir fijaos habíamos dicho que podemos saber y ese saber lo podemos asociar al ver del que hablábamos al principio de la charla podemos descubrir y esto lo asociamos al mirar y podemos también hacer foco podemos reflexionar que es lo que hemos venido haciendo ya la última parte hemos pasado del ver al mirar al reflexionar de alguna manera las tres acciones las tres actitudes representadas por la diapositiva donde vemos también que es algo que tenemos que hacer a pesar de las diferencias juntos no se trata de pensar lo mismo pero sí de pensar juntos y en ese pensar juntos en ese reflexionar en ese ir más allá de nuestras capacidades de resolver que eso solamente tiene que ver con la inteligencia y avanzar en la capacidad de ser conscientes es decir de reflexionar sobre los efectos de lo que pensamos lo que sentimos y lo que accionamos llegar y ya vamos a la última de las diapositivas a entender que el edadismo habla de un problema social habla de un problema tan real que nos afecta hacia adentro y en lo relacional es decir interrelacionalmente y intrapersonalmente y que necesitamos desactivarlo como decíamos recién desde la inteligencia que resuelve pero desde la conciencia que reflexiona sobre aquello que ha resuelto es decir necesitamos para desactivar lo que haya en nosotros lo que haya en nuestros entornos lo que haya en las instituciones en las que nos estamos involucrando o tienen incidencias sobre nuestra vida para desactivar lo que haya de edadismo necesitamos no solamente respuestas técnicas cambios de discursos que también pero los cambios de discurso y las respuestas técnicas tienen que incidir en un punto más abajo tienen que ir más a la revés tienen que ir hacia ese nivel de conciencia esa creación de una reflexión conjunta donde volvamos sobre las cuestiones que todavía como humanos seguimos sin resolver nuestros miedos la soledad y la muerte esto es lo que está en juego en el fondo con esto bueno un poco contra reloj creo damos por terminada nuestra charla y bueno yo infinitas gracias gracias a ti Sergio realmente ha sido una reflexión importante estamos hablando en esta en esta escuela de la pastoral y siguiendo la línea episcopal que nos han trazado sobre el sufrimiento el sufrimiento de las personas y hay que pensar que después de toda tu charla aquellos que acompañamos desde nuestras diferentes profesiones o que nos acompañamos a nosotros mismos en esta iniciación de la etapa de la vejez que es una etapa una etapa que lo has dejado muy claro como otras etapas como la etapa de la juventud la etapa de la niñez es una etapa más que debe vivir y que debemos de entrar en ella pues pensando pensando pensante me encanta esa frase de pensando pensante me encanta porque realmente tenemos que reflexionar sobre ella y ver de esa forma cómo podemos ayudar al otro hablamos mucho de la atención integral centrada en la persona estamos hablando nosotros desde el Ares que como bien sabes es la asociación de residencias sin ánimo de lucro o que estamos vinculadas en la iglesia católica o que trabajamos desde el humanismo cristiano se nos quiere decir como se quiere decir que colaboramos con Pastoral de la Salud y es un placer además hacerlo pues en el día a día que estamos acompañando a personas mayores y sobre todo acompañando a personas dependientes vemos la importancia del trabajo de esa pista que nos podrías dar a lo mejor cómo es la mejor manera para entrar en la etapa de la vejez porque estamos hablando de envejecimientos activos estamos hablando hay muchas consideraciones pero ¿cuál es la pista real para pues para eso para entrar en la vejez como se ha vivido otra etapa? Yo diría que viendo que la vida es una sucesión de etapas como si fuese una escalera donde para subir al siguiente peldaño pasamos de un peldaño anterior y es importante aludiendo a lo de las etapas y las crisis que cuando pasamos de un escalón a otro por lo menos nos llevemos la menor cantidad posible de residuos por no decir otro palabra en la en la suela de la zapatilla y pasar con eso a la etapa siguiente precisamente aprender antes de que lleguen determinadas circunstancias que tenemos que aceptar como ineludibles a la vida es decir la capacidad del hombre no es ilimitada somos frágiles las relaciones humanas son generadores de intranquilidad no tenemos que relacionarnos desde el ánimo de controlar y tenemos que aceptar que vivimos en sociedades de riesgo y que el mundo tiene unos niveles de amenaza que son los que son no solamente porque había alguien desnortado que pueda poner una bomba o invadir un país sino porque el mundo en sí mismo tiene unos niveles de amenaza a la naturaleza que bueno es con lo que tenemos que aprender a jugar cuando nosotros aspiramos a tener como respuestas absolutas que descarten todo eso es donde perdemos los papeles en concreto entonces yo diría para entrar adecuadamente en la vejez aprender antes de llegar a mirarnos a mirarnos primero a nosotros y a mirar porque no haremos ningún acompañamiento y no cuidaremos efectivamente si antes no sabemos cómo es nuestro mundo emocional cómo sentimos cómo pensamos y cómo actuamos se daría aquello que dice el evangelio seríamos ciegos guiando a otros ciegos fijaos que la idea de acompañamiento que en el fondo etimológicamente responde a compartir el pan con aquel compañero de camino tiene una riqueza bueno compartimos camino no le indicamos el camino al otro y compartimos el camino a partir de partir el pan el pan es una figura bueno es un símbolo pero es una figura de nosotros mismos es la pregunta que tendríamos que hacernos en orden a esto de mirarme y mirar escucharme y escuchar saber de qué harina estoy hecho porque si yo no soy capaz de revisar de qué harina estoy hecho y ahí hay luces y sombras ahí están los prejuicios por ejemplo que en orden a la charla que acabamos de compartir me pueden acercar en la cuenta de que sí que todavía tengo sesgos machistas o sesgos edadistas o sesgos racistas entonces es importante aprender a mirarnos mirar escucharnos para escuchar y reflexionar reflexionar esto que decíamos antes no pensamos ni actuamos igual pero necesitamos hacerlo juntos claro ha quedado y estoy animando a todos los que están en el foro a hacer seguro que vamos se necesita mucha reflexión y muchas preguntas que hacerse sobre todo todos aquellos que acompañan todos aquellos que cuidan todos aquellos que se quieren cuidar a sí mismos es importante esta reflexión y el planteárselo son términos que han aparecido cuando en realidad han existido toda la vida cuando hemos pronunciado las frases de esto ya no lo puedes hacer ¿cuántas veces se ha dicho o si ya tienes 90 años pues para qué seguir contigo a nivel de salud por ejemplo tantas preguntas que tenemos que dar una respuesta rápida porque bueno pues porque seguimos hablando de una etapa de la vida de la vida para saber caminar después hacia la muerte el fin de todos pero tenemos que primero vivir la vida y entonces ¿cuáles son las claves para reconocer y superar a esos sesgos de discriminación que inconscientemente podemos pues estar manteniendo ¿cuáles? diría lo mismo yo diría que sería la misma respuesta que di antes esta capacidad de observación de bueno ¿cómo funcionamos nosotros? porque a partir de cómo funcionamos nosotros funcionamos en la relación con los demás pensar que no es así es hacernos trampa ¿no? y se me ocurre como para redondear porque son como preguntas cara y seca ¿no? de la misma medalla quizás puntualizar más algunas cosas sobre bueno como pistas muy concretas o más concretas que las anteriores respecto de cómo entrar en la vejez ¿no? aprovechar el momento 65-74 aprender cosas nuevas para evitar la idea de ser superfluo endulzar y perdonar de alguna manera la memoria de nuestra vida evitar la enmienda a la totalidad lograr como una especie de sano arrepentimiento ¿no? intentar tener una postura agradecida también ante la vida como hay una tendencia al aislamiento y a la soledad cultivar nuevas relaciones hacer todo lo posible y si hemos hecho por eso decía lo de cara y seca de la misma medalla ese proceso anterior de superar ciertos sesgos seguramente habremos aprendido ya a bueno asumir que tenemos que vivir en una cierta intemperie es la cuestión de esa aceptación activa ¿no? es decir no lo podemos todo eso es una pretensión humana absurda y en este momento llega como la última de las pruebas es el momento de la prueba final donde tenemos que ver si nos hemos preparado suficientemente para el examen por mi parte desde luego ha sido una charla muy interesante me has enriquecido interiormente y espero que eso mismo haya sido con los que nos están escuchando y por último hacer una reflexión una reflexión por mi parte que espero que compartas en que aunque se esté en una residencia aunque se esté enfermo aunque se sea dependiente aunque la vida no te haya tratado bien todas las personas tienen el derecho y la posibilidad de seguir creando un proyecto de vida y en ese proyecto de vida es donde quienes cuidamos o quienes acompañamos debemos de hacerlo desde el plano de la igualdad y desde la reflexión profunda de cómo podemos ayudar al otro y qué decirte gracias por la parte que me has ayudado a mí gracias gracias a vosotros por la confianza puesta en mí y bueno adelante con la escuela y hasta cuando nos volvamos a encontrar y nos volveremos a encontrar si Dios quiere nos volveremos a encontrar desde luego y además bueno pues decir que la próxima sesión que no se olviden ni a nadie que viene en el programa porque hablaremos de un tema muy importante que en estos momentos se está planteando demasiado frecuentemente el suicidio el suicidio tendremos ahí a una doctora una psiquiatra que nos puede estar hablando de cómo estamos así que continuemos reflexionando que esto no se ha acabado y gracias Sergio muchísimas gracias y gracias a todos los que nos han acompañado buenas tardes a todos y bueno hasta que nos volvamos a encontrar hasta que nos volvamos a encontrar en el camino hasta luego gracias a todos gracias a todos